Gloria a Dios Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos. Ubicada en Subiría, 1776, de Barrio Juniors, de esta ciudad de Córdoba. Hermanos, cada domingo nos acercamos a la celebración eucarística. Venimos con nuestras alegrías y nuestras preocupaciones, queriendo ser seguidores de este Jesús que nos da vida. Hoy Jesús nos llama a penetrar en su universo, el universo de la gracia y del perdón. Él nos muestra el inmenso amor de Dios, que perdona y renueva el corazón del hombre y es fuente de verdadera alegría. Pero es necesario para ello tener plena conciencia de nuestro pecado, de nuestra condición de pecadores y abrirnos a ese perdón mediante el amor. Nos reunimos este domingo décimo primero durante el año para celebrar la alegría del perdón y el compromiso de la fraternidad. Nuestro encuentro hay que vivirlo y meditarlo desde el amor misericordioso de Dios, particularmente en este año santo del jubileo de la misericordia. Presentemos en este día una oración especial a Dios nuestro Señor por el éxito del Congreso Eucarístico Nacional que se desarrollará esta semana en Tucumán y para que quienes participen activamente en él por la luz del Espíritu Santo logren felices conclusiones para bien de la Iglesia de nuestra Patria. Iniciamos esta celebración litúrgica recibiendo a nuestro arzobispo Carlos José Ñañez y su obispo auxiliar Ricardo Seiruti que en nombre de Cristo presidirán esta Eucaristía y lo hacemos uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantando. Ven hermano y cántale a Cristo a ese Cristo joven que un día nos redimió Haz de tu amor una plegaria un simple canto alegre que el Señor escuchará Ven aquí, canta ya No te olvides tú de Cristo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes Para celebrar dignamente esta Santa Misa reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso En tono de súplica, purificación y reconciliación nos disponemos a encontrarnos con Dios y nuestros hermanos sin que nos separe el pecado Tú que no has venido a condenar sino a perdonar Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos debe a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Señor Dios Padre todopoderoso Señor Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras suplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Dios Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesús Cristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos En la oración colecta El celebrante recoge las intenciones de los fieles Y en una súplica a Dios Pedirá mediante una plegaria Que se convierta en oración de toda la iglesia Dios nuestro Fuerza de los que esperan en ti Escucha con bondad nuestras súplicas Ya es que sin tu ayuda Nada puede la fragilidad humana Concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos Para agradarte con nuestras acciones y deseos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Iniciamos la liturgia de la palabra En la primera lectura se nos enseña Cuál es la actitud de Dios Ante los pecadores que reconocen su culpa Cuando tienen un sincero y profundo arrepentimiento Lectura del segundo libro de Samuel El profeta Natán dijo a David Así habla el Señor El Dios de Israel Yo te ungí rey de Israel Y te libré de las manos de Saúl Te entregué la casa de tu Señor Y puse a sus mujeres en tus brazos Te di la casa de Israel y de Judá Y por si esto fuera poco Añadiría otro tanto y aún más ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor Haciendo lo que es mano a sus ojos? Tú has matado al filo de la espada a Urias Elitita Has tomado por esposa a su mujer Y a él lo has hecho morir bajo la espada de los amonitas Por eso la espada nunca más se apartará de tu casa Ya que has despreciado y has tomado por esposa A la mujer de Urias Elitita David dijo a Natán He pecado contra el Señor Natán le respondió El Señor por su parte Ha borrado tu pecado No morirás Palabra de Dios Este salmo Es un cántico de gozo Por el perdón recibido Al confesarnos culpables Y arrepentirnos sinceramente Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Feliz el que ha sido absuelto de su pecado Y liberado de su falta Feliz el hombre a quien el Señor No le tiene en su cuenta las culpas Y en cuyo espíritu no hay doblez Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Pero yo reconocí mi pecado No te escondí mi culpa Pensando Confesaré mis faltas al Señor Y tú perdonaste mi culpa Y mi pecado Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Tú eres mi refugio Tú me libras de los peligros Y me escolmas con la alegría de la salvación Alégrense en el Señor Regocíjense en los justos Canten jubilosos los rectos de corazón Perdona Señor Mi culpa y mi pecado En la segunda lectura San Pablo nos da la respuesta Acerca de donde nos viene la salvación Ya que generalmente creemos poder conseguirla Porque cumplimos perfectamente todo lo mandado Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Galacia Hermanos Como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe en Jesucristo Hemos creído en él Para ser justificados por la fe en Cristo Y no por las obras de la ley En efecto Nadie será justificado en virtud de las obras de la ley Pero en virtud de la ley He muerto a la ley A fin de vivir para Dios Yo estoy crucificado con Cristo Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí La vida que sigo viviendo en la carne La vivo en la fe en el Hijo de Dios Que me amó y se entregó por mí Yo no anulo la gracia de Dios Si la justicia viene de la ley Cristo ha muerto inútilmente Palabra de Dios Jesús en el Santo Evangelio Nos manifiesta la misericordia infinita de Dios Con la alegría de poder escuchar las palabras del Señor Lo aclamamos cantando el Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Un fariseo invitó a Jesús a comer con él Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo El fariseo se presentó con un frasco de perfume Y colocándose detrás de él Se puso a llorar a sus pies Y comenzó a bañarlos con sus lágrimas Los secaba con sus cabellos Los cubría de besos Y los ungía con perfume Al ver esto El fariseo que lo había invitado pensó Si este hombre fuera profeta Sabría quién es la mujer que lo toca Y lo que ella es Una pecadora Pero Jesús le dijo Simón, tengo algo que decirte Di maestro Respondió él Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios El otro 50 Como no tenían con qué pagar Perdonó a ambos la deuda ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó Pienso que aquel a quien perdonó más Jesús le dijo Has juzgado bien Y volviéndose hacia la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa Y tú no derramaste agua sobre mis pies En cambio ella los bañó con sus lágrimas Y los secó con sus cabellos Tú no me besaste Ella en cambio desde que entró No cesó de besar mis pies Tú no ungiste mi cabeza Ella derramó perfume sobre mis pies Por eso te digo que sus pecados Sus numerosos pecados Le han sido perdonados Por eso demuestra mucho amor Pero aquel a quien se le perdona poco Demuestra poco amor Después dijo a la mujer Tus pecados te son perdonados Los invitados pensaron ¿Quién es este hombre Que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Después Jesús recorría las ciudades y los pueblos Predicando Y anunciando la buena noticia del reino de Dios Lo acompañaban los doce Y también algunas mujeres Que habían sido sanadas De malos espíritus y enfermedades María llamada Magdalena De la que habían salido siete demonios Juana, esposa de Cusa Intendente de Lodes Susana y muchas otras Que los ayudaban con sus bienes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Escuchemos ahora Las palabras de nuestro arzobispo Que nos ayudarán a reflexionar Sobre el mensaje que acabamos de recibir Queridos hermanos y hermanas El domingo pasado En el Evangelio Contemplábamos la victoria de Jesús Sobre la muerte Al resucitar al hijo De la viuda de Nahín En el Evangelio De este domingo Contemplamos la victoria de Jesús Sobre el pecado Que es la causa de la muerte Esto a partir de la escena Que nos acaba de narrar El evangelista San Lucas ¿Y qué es el pecado? Es el olvido de la propuesta de Dios Y en definitiva Es el olvido de Dios mismo Y eso sucede por malicia Como es en el caso de David No tanto En lo que hace A esa circunstancia De su pecado de adulterio Sino Cómo planifica En definitiva El asesinato Del esposo De Dezabé El rey Obra con malicia O a veces también Eso se Verifica por fragilidad Como seguramente Era el caso De esta mujer Pecadora ¿Cómo salir Del pecado? Recordando los dones Que Dios Nos ha regalado Esto Es lo que El profeta Natán Provoca En David Le recuerda Cómo Dios Lo ha bendecido Y entonces Promueve Su arrepentimiento O Probablemente En el caso De esta mujer Pecadora Redescubriendo El amor Del principio Ahora ¿Cuál es el resultado De esta actitud De volver A Dios El perdón Y esto está cantado De una manera Preciosa En el Salmo Fíjense Yo reconocí Mi pecado Confesé Mi culpa Y fui Perdonado Y entonces De esta escena Ya sacamos Una primera enseñanza Estamos transitando Este jubileo Extraordinario De la misericordia Una oportunidad Preciosa Para acercarnos Al perdón De Dios Y ese Acercarnos Al perdón De Dios Tiene su momento Culminante Cuando Celebramos El sacramento De la reconciliación Es la oportunidad Preciosa Para recordar Los dones De Dios Y también Para Reconocer Nuestra fragilidad E invocar El perdón De Dios Sobre nosotros Pero Volvamos un poquito A la escena evangélica Este personaje Este personaje Este fariseo Simón Tenía una cierta curiosidad Con respecto A Jesús Por eso Lo invita Pero Él tiene sus reticencias Por eso Por eso Por eso no se juega Mucho En el acoger Al Señor Y el desarrollo De la escena Parece confirmar Las reticencias Que tiene Simón Fijémonos Fijémonos Como actúa Jesús Por así decir Lee El pensamiento De Simón Y entonces Le está diciendo Que él No es Un personaje Más Sino es alguien Del todo singular Él es El enviado De Dios Y como tal Entonces Le hace Esa pregunta A Simón Planteándole Un caso Para que Simón Le responda Y en definitiva Él está Jesús Como Siguiendo Por supuesto Mucho más Perfectamente Las huellas De Natán Con respecto A David Está invitándolo A una Actitud Nueva A Simón Pero Simón No reacciona Es cierto Que juzga Bien De acuerdo A lo que le plantea Jesús Pero Él Parece No necesitar Nada Él No se siente Tocado Por lo que El Señor Le ha presentado Él en definitiva Parece que Con sus Obras Está conquistando Digamos así La recompensa De parte De Dios Y entonces Esta escena No le aprovecha De nada Fijémonos en cambio En la mujer Ha abierto Su corazón A la bondad Y a la misericordia Del Señor Probablemente Habría tenido Un encuentro Antes Con Jesús Y había experimentado Esa bondad Y esa misericordia Ahora Ahora ella Lo reconoce Y lo reconoce A través de algunos gestos Gestos que Simón no tuvo Y que ella sí ha tenido Y esos gestos La confirman En el don Que ha recibido El perdón La gracia El amor Y gracias a esto Esta mujer Escucha palabras Que todos nosotros Queremos escuchar Tus pecados Te son perdonados Tu fe Te ha salvado Vete en paz ¿Quién de nosotros No desea Escuchar eso mismo? Esta mujer Por su actitud Humilde Y confiada Recibe estos dones Del Señor Y entonces De aquí Podemos sacar También Nuevas enseñanzas Para nosotros En primer lugar Fijémonos Este hombre Que invita a Jesús Obra con prejuicios Está como Desconfiando Del Señor Tiene reticencias Y parece Confirmarse Si este hombre Fuera profeta Sabría Lo que Está sucediendo Y Tiene prejuicios Con respecto A la mujer No ve la actitud De conversión De la mujer Dice Es una pecadora Obra con prejuicios Obra con prejuicios Una primera cosa Segundo Ante La cuestión Que le plantea Jesús Simón Responde bien Responde con Acierto Pero no saca Las consecuencias No lo aplica A su vida Y entonces Es incoherente Jesús En otra parte Dice de los fariseos Ellos dicen Pero no hacen Atención 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 que esto Nos puede pasar A todos Repetir las palabras De Jesús Con exactitud Y nuestra vida Va por otro lado Un llamado A la coherencia Y después Y después fijémonos También Como Procede Jesús No se pone En principio A discutir Con Simón A destacar La actitud De una mujer Obra con delicadeza Plantea Un problema Aparentemente Abstracto Teórico Para después De ahí Sacar Consecuencias En definitiva Nosotros Podemos ver Que ahí Jesús Está Obrando Con delicadeza Para hacer Reaccionar A Simón Para valorar La actitud De la mujer Y entonces Esto nos dice También Cómo nosotros Tenemos que obrar Con la mayor delicadeza De que seamos capaces Porque cuando vemos Un defecto Una equivocación Una falla En nuestros hermanos No se trata De enrostrarle O como decimos Vulgarmente Refregarle En la cara Lo que está haciendo Sino Ayudar A que descubra Por dónde Está La verdadera actitud Y cuál es Su error Su equivocación Jesús en esto Es Un ejemplo Y esta es una lección Que podemos Sacar De aquí Ahora Fijémonos también Cómo es El perdón Que Jesús Otorga A esta mujer Es total La renueva La purifica Interiormente Y no le dice Nada más Apuesta Su buena voluntad Y confía En que esta mujer Está comenzando Una vida nueva Y que va a transitar Ese nuevo camino Y entonces Esto nos hace pensar De nuevo En el jubileo De la misericordia Que estamos viviendo Y en ese momento Culminante De nuestro jubileo De la misericordia Cuando nos acercamos Al sacramento De la reconciliación Y entonces Como penitentes Como quienes Vamos a confesar ¿Cómo tenemos que Proceder? Con sinceridad Abriendo nuestro corazón Sabiendo que A los demás Los podemos engañar Al confesor También Los podemos engañar A Dios No lo podemos engañar Y como dice El apóstol San Pablo De Dios Nadie se burla Ahora Esta escena También Nos dice Algo a nosotros A los sacerdotes A los confesores Saber valorar Los gestos De quien se acerca Al sacramento De la reconciliación No hurgar Indiscretamente En el corazón De quien se acerca Al sacramento De la reconciliación Tener La delicadeza De Jesús En todo caso Buscar siempre El resquicio La endija Por donde pueda Colarse La misericordia Y la gracia Del Señor Y ser generosos En el dispensar El perdón Tener En nuestro corazón Las mismas actitudes Las mismas palabras Del Señor Jesús Tus pecados Te son perdonados Vete en paz El Papa Francisco Nos dice A los confesores Atención El confesorario No es una sala De tortura El sacramento De la reconciliación Tiene que ser Una fiesta La fiesta De la misericordia Ese pasaje Precioso Del Evangelio De San Lucas La parábola La parábola del Padre Misericordioso Ahí está Dibujado El sacramento De la reconciliación El hijo pródigo Se acerca Y ya tiene Su discurso Su confesión Y el Padre Prácticamente No lo escucha El gesto Está en que volvió Y el Padre Lo abraza Y el Padre Le devuelve La dignidad Esto es el sacramento De la reconciliación Acercarnos Verdaderamente Arrepentidos Sinceramente Arrepentidos Recibir A quien confiesa Con humildad Sus pecados Y dispensar El perdón Volvamos a lo del Salmo Reconocí mi pecado Confesé mi pecado Fui perdonado Ojalá En este Jubilio Extraordinario De la Misericordia Celebremos todos Este perdón De Dios Que nos concierne A todos Porque Laicos Consagrados Sacerdotes Obispos El Papa Todos tenemos Que confesarnos Y ojalá Nosotros Ministros Del perdón Confesores Estemos siempre Revestidos De las entrañas De misericordia Y de la delicadeza De Jesús El Señor Le pedimos Esta gracia A nuestra Madre También La Santísima Virgen Que ella interceda Para que nos alcance Estas disposiciones Ella que la invocamos Como Reina Y Madre De Misericordia Que ella nos Ayude A entrar En este Regalo Grande Que Dios Nos está ofreciendo A través de su Iglesia De la mano Del Papa Francisco Y le encomendamos También un acontecimiento Importante Para nuestra patria Como es El Congreso Eucarístico Nacional Que va a tener Comienzo El próximo jueves En la ciudad De Tucumán Para que todos Congresistas Y peregrinos Tengamos una experiencia De un encuentro Con Jesús Y sepamos Transmitirlo Sepamos Reflejarlo Para que Sea también Una ocasión De encuentro Con Jesús En nuestra patria De manera tal Que al celebrar El bicentenario De la independencia Estemos más cerca Del Señor Y seamos más capaces De hacer Una patria Verdaderamente digna Justa Fraternal Y hoy también Se nos invita A un gesto sencillo Pero importante La colecta Nacional de Cáritas Un gesto De solidaridad De fraternidad Que nace Del encuentro Con Jesús Ese Jesús Que en esta comunidad Lo honramos Con un título Muy bonito El niño Jesús De Praga Es el mismo Señor Es El resucitado Es El Salvador En su fragilidad En su pequeñez De un niño Pedimos también Por los niños Para que ellos sean Siempre protegidos Y acompañados Y Puedan ir Creciendo También Como Hijos de Dios Discípulos Discípulos de Jesús Misioneros Suyos Que así sea Después de haber escuchado A nuestro pastor Profesemos con convicción Las verdades de nuestra fe Rezando todos juntos El credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Puncio Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Sube a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Venía a juzgar A vivos o muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentemos Nuestras súplicas A nuestro Padre del cielo Pidiendo Por nuestras intenciones A cada intención Respondemos Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Por la Iglesia Para que con el testimonio De sus hijos Muestre el auténtico Rostro de Jesús El Hijo de Dios Que desbordante De misericordia Nos ama Y nos perdona Oremos Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Por nuestro Papa Por nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Sus auxiliares Pedro y Ricardo Y los consagrados Para que transmitan A todos los fieles La alegría De su dedicación Al servicio Del Evangelio Oremos Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Por nuestros hermanos Necesitados Para que Por la colecta Anual de Cáritas Que hoy realizamos También reciban La solidaridad Y la cercanía De quienes los rodean Oremos Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Por el Congreso Eucarístico Nacional Que tendrá lugar En Tucumán Esta semana Para que Alimentados Con el pan De vida Contribuyamos A construir Una patria De hermanos Unidos En el amor Que el Señor Nos enseñó Oremos Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Por nuestra patria Para que Todos sus habitantes Nos dispongamos A construir Una nación Fraterna Solidaria Y laboriosa Desde los valores Del Evangelio Oremos Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Por nuestros hermanos Por nuestros hermanos Del mundo Perseguidos Y martirizados A causa De la fe Por los pobres Por los que No tienen trabajo Por los enfermos Por los adictos Para que No pierdan La esperanza Y alcancen La misericordia Del Señor Oremos Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Por esta comunidad Y todos Los cristianos Para que El Espíritu Santo Transforme Nuestras vidas Asumiendo El compromiso De ser discípulos Del Señor Y testigos De su resurrección Oremos Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Recibe Señor Nuestras oraciones Y por la intercesión De la Santísima Virgen María Concédenos Lo que con confianza Te hemos pedido A ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Preparamos La mesa A la que Todos estamos Invitados Junto con el pan Y el vino Ofrecemos Nuestras vidas Y renovemos Nuestro compromiso Colaborando Con la colecta Anual de Cáritas Para brindar Una ayuda Concreta Y efectiva A los hermanos Que anhelan Una vida Más digna Con oportunidades De inclusión En nuestra sociedad Cantamos Te ofrecemos Señor El pan Pan de vida Te harás Y así Juntos podremos ser Como hermanos Al fin Es el signo De amor Que vos Nos pedís Este vino Que aquí Está Para que vos Señor Vivas Es bebida De luz Para poder Guiar A los hombres Que hoy Buscan Tu amistad Con sincera humildad Señor Queremos Ofrendar Amor Alegría Dolor Ya en nuestra Pequenez Y el cansancio También Dejar A tus Pies Te ofrecemos Señor El pan Pan de vida Te harás Y así Juntos Podemos ser Como hermanos Al fin Es el signo De amor Que vos Nos pedís En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Que nos alimentas Con estos dones Y nos renuevas Con tus sacramentos Concédenos Que nunca nos falta El sustento Para el alma Y para el cuerpo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has Convocado en tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces Podremos contemplar Tu rostro Y alabar para siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unido a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Luceamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Bendito a Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Padre y Pastor Carlos José, su auxiliar Pedro Javier y conmigo el digno servidor de tu Hijo. Y todos los pastores del Espíritu Santo de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo sacerdote, Andrés Brida, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón verdaderamente filial, digamos ahora la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. El Señor nos ha llamado por nuestro nombre y nos da el mandato de trabajar por la paz entre todos los hombres. A todos los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a las familias en conflicto, a los que padecen persecución y desarraigo de su tierra, a los alejados de centros urbanos, a los que deben cumplir con su trabajo, les llegue a todos la paz del Señor. ¡Gracias! 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 Esta misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y a todo el mundo vía internet por el sitio web cadenatriz.com Hoy desde la parroquia Niño Jesús de Praga, de Barrio Juniors, en la ciudad de Córdoba. Esta celebración será retransmitida en el día de hoy a las 11 horas por Canal C. Pedimos a Dios, nuestro Señor, bendiga a estas emisoras, que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la parroquia San Pedro Apóstol, ubicada en Alfonsina Storni y Florencio Varela, del barrio Parque Liceo, en esta ciudad de Córdoba. Durante esta semana se inicia el undécimo Congreso Eucarístico Nacional, coincidente con el Bicentenario de nuestra Independencia. Por esto, el Congreso se realiza en la ciudad de Tucumán, los días 16 a 19 de junio próximo, bajo el lema Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. En comunión con esta celebración, recemos la oración propuesta para este encuentro de la Iglesia Argentina. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Tú eres el pan de vida para nuestro pueblo argentino, conscientes de tu presencia real en el Santísimo Sacramento. Te alabamos y te adoramos, te celebramos y proclamamos, te recibimos y compartimos. En el Bicentenario de la Independencia de nuestra Patria, agradecemos tu presencia constante en nuestra historia. Pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio. Ponemos en tus manos nuestro futuro con esperanza y compromiso. Con la alegría que nos da tu palabra salimos al encuentro de todos los argentinos, sin excluir a nadie, para gestar juntos una cultura del encuentro en la Patria, siendo auténticos discípulos misioneros. Con nuestra Madre, la Virgen María, y unido a los santos que son nuestros modelos, nos ponemos en camino, dejándonos conducir por la providencia del Padre y animados por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con Jesucristo. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. De la bendición de Dios Todopoderoso. En este día hemos sido llamados a entender, amar y perdonar. Vayamos a nuestra vida diaria a proclamar con amor y misericordia el mensaje que hoy hemos escuchado. Sintiéndonos seguros de la gracia salvadora de Jesús, disfrutemos junto a nuestros hermanos de una vida nueva. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la parroquia San Pedro Apóstol, citen Alfonsina Storni y Florencio Varela, de barrio Parque Liceo, en esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y que la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro diario caminar. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, llegar a vos. La, 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza porque hacia ti caminamos. Vos esperanos, la, 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 la. Dulce doncella, te seguiré. Eres mi estrella, te alcanzaré, te alcanzaré, yo sé que sí. La, 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 la. Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Pasan los hombres Pasan los hombres Que ama el Señor Gloria a Dios En las alturas Aquí en la tierra Pasan los hombres Amor Pasan los hombres Que ama el Señor Te alabamos ¡Gracias!